Ha venido trabajando el gobernador Juan Alberto Esmalco, verá, con los representantes del Ejecutivo, en este caso, verá, con el ministro secretario Mauricio Espínola y el ministro Joaquín Roa, verán. Estamos ya a partir de las nueve, verá, arrancando con el pago de 500 mil guaraníes, verá, a los beneficiarios, verá, ya como mencionaste, verá, los trabajadores de frontera, paseros, mesiteros, mototaxista, taxista, verá, y otros gremios, verá, ya exactamente 1.468 son los beneficiarios que hoy se van a alcanzar. En total se tiene previsto más de 4.500, verá, y siguen todavía cruzándose lista. Decimos cruzando lista porque hay un requerimiento que se había emitido a través de un decreto presidencial donde había unas características de lo que tienen que reunir las personas para que puedan ser adjudicados. En el caso del filtro, por ejemplo, no haber recibido Putuibó 2.0 para ser beneficiario, verá, en este pago, verá, también no tener ningún ingreso o ningún beneficio social económico del Estado, tales como Putuibó, perdón, Ñangarecó, Tercera Edad, Tecojá, verá, no ser tampoco funcionario público, verá, superar también, o no superar, mejor dicho, el movimiento de un salario mínimo, también no tener IPS, verá, entonces esos son más o menos los parámetros de requerimiento que tiene el decreto, verá, para ser beneficiarios potenciales. ¿La lista con cuántas personas aproximadamente contaba y cuánto se aprobó, en mi caso? Y la lista que se presentó hasta la fecha son aproximadamente 14.000 beneficiarios potenciales, verá. Eso es la lista final, verá, pero hay todavía más listas que se van presentando, verá. ¿Este sería un primer pago? Este sería un primer pago, ya está también preparado para realizarse un siguiente pago de más de 2.700 beneficiarios también, que vamos a estar esperando las indicaciones de la Secretaría de Emergencia Nacional. Hoy, según entendemos, verá, la capacidad de Inacopa es más o menos 900 pagos por hora, entonces, si vienen todos los beneficiarios hoy, van a poder ya estar realizándose todo el pago. En el caso también es algo importante resaltar, verá, en el caso de que algunos que estén en la lista como beneficiario no vengan a retirar, va a estar esto en la sucursal del correo, eso es lo que están indicando, verá, la gente de Inacopa, por un tiempo de dos semanas, verá, esperando ahí a ser efectivizado si es que no aparece acá el beneficiario. ¿Cumpliendo esas dos semanas, después, qué sucedería? Bueno, y tengo entendido que eso ya retorna nuevamente y no creo que ya pueda más acceder al beneficio la persona que estaba dentro de la lista. Bueno, ir conociendo también en mí a las personas que tienen que acercarse a este lugar con sus documentos para poder retirar el beneficio monetario que van a recibir. Así mismo, verá, está canalizado a través de los gremios, verá, los gremios ya tenían la lista, ellos van indicándole a su agremiado para que se vayan acercando con su documento, verá, las personas titulares con su documento acá en este lugar y van siguiendo, verá, los procesos que tienen acá en la mesa, verá, tenemos un filtrado donde van a ir verificando si son los beneficiarios y ya ingresan adentro para realizar el cobro efectivamente.